Isisaurus, llamado así por el Instituto de Estadística de la India, es un género de dinosaurio-titanosaurio de la formación La Meta del Cretácico Superior de la India y la formación PAP de Pakistán. El género contiene una sola especie, Isisaurus colberti. El espécimen tipo de Isisaurus colberti, Isir 335-1-65, fue originalmente descrito y nombrado como Titanosaurus colberti por Soan Lalhain y Saswati Bandyopadhyay en 1997. El nombre específico honra a Edwin Harris Colbert. En 2003, los fósiles fueron designados como pertenecientes a su propio género por Wilson y Ubchuruch. El nombre genérico, Isisaurus, combina una referencia al Instituto de Estadística de la India, Isi, con el griego saurio, que significa lagarto. Tenía un cuello corto, dirigido verticalmente y extremidades anteriores largas, haciéndolo considerablemente diferente de otros saurópodos. El número mide 148 centímetros de largo. Isisaurus es conocido por mejores restos que muchos otros titanosaurios que se conocían en el momento de su descripción. Se conoce gran parte de su esqueleto poscraneal. El material esquelético encontrado por Jaini Bandyopadhyay entre 1984 y 1986 estaba en estado asociado y en su mayoría articulado. El holotipo incluye vértebras cervicales, dorsales, sacras y caudales, costillas, pelvis, escápula, coracoides, miembro anterior izquierdo y otros huesos. No se conocen huesos del cráneo, de las patas traseras ni de los pies. Desde la descripción original de Isisaurus, se han descubierto fósiles de titanosaurios pertenecientes a individuos más completos. La localidad del sitio es Dongargaonil, que se encuentra en una piedra artillosa dividida por grietas del Maastrichtiano en la formación La Meta de la India. Dongargaonil se encuentra cerca de Varora, en el distrito de Chandrapur, Maharashtra. Isisaurus era un saurópodo de tamaño mediano, medía 18 metros, de largo y pesaba 15 toneladas métricas. Se conocen dos tipos de cráneos de saurópodos del Maastrichtiano de la India. El primer tipo es del coetánea Hainosaurus, y el otro es de Isisaurus. Mientras que Hainosaurus tenía un cráneo ancho y plano, el cráneo de Isisaurus era más robusto y compacto. Además, el ángulo entre el hueso occipital y el cóndilo occipital es diferente en los dos taxones, sin mencionar que tenían un cuello súper grueso. En el espécimen de Dongargaon es igual a centésimo vigésimo. En ese asunto, el cráneo de Isisaurus se asemeja a los cráneos de Dipodocus y Apatosaurus, géneros pertenecientes a Dipodocidae, pero las modificaciones óseas son diferentes. Los hongos en los coprolitos que se cree que fueron eliminados por Isisaurus indican que comió hojas de varias especies de árboles, ya que se sabe que estos hongos son patógenos que infectan las hojas de los árboles. Isisaurus vivió en el área que pertenece hoy a la India durante la era Maastrichtiana del período Cretácico. Sus restos son los más completos entre los dinosaurios del Cretácico conocidos de esa región. Cosla y otros, 2003, enumeró los siguientes saurópodos indios. Titanosaurio indicus, Titanosaurus blanfordi, Titanosaurus rayolensis, Hynosaurus septentrionalis, Wilson y otros, 2009, enumeró solo dos titanosaurios indios, Isisaurus y su pariente lejano, Hynosaurus. Isisaurus y Hynosaurus vivieron simpátricamente en el área del centro y oeste de la India. También se han reportado fósiles de Isisaurus en el oeste de Pakistán. Otros dinosaurios, incluidos los abelisaurios indosuchus, Rayolisaurus y Rajasaurus, también existieron en la formación Lameta.